Hola, estamos en la puerta del cine de Londres. Vamos a ver cómo funciona y cómo ven una clase en directo, en tiempo real, una clase de inglés. Vamos a acercarnos, como ven, toda la zona se parece a Londres, con sus monumentos, su historia, astronomía, etc. Vamos a dirigirnos, aquí tienen los Beatles, y nos vamos a dirigir despacio, sin hablar. Daniel, ¿estás ahí? Daniel y Yescas. Daniel está dormiendo. Vamos a continuar con Fanny. ¿Puedes decirme, Fanny, cuáles son en pasivo? Ah, I don't know. Pasivo significa que tienes un verbo y un verbo en ing nexto a él. Es cuando alguien más hace algo para ti. Ah, ok. I can see what in the... what page is this? This is page 78. Page 78, number one. Ok. Miguel, ¿puedes decirme? Han visto lo que es una clase en directo, en tiempo real, de una clase de niños de inglés. Eso y todo lo que se puede hacer aquí es una auténtica maravilla. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.